Hola, buenas. En este vídeo de hoy vamos a presentar tres herramientas digitales básicas que nos pueden servir a la hora de preparar y de hacer gráficos. Son herramientas, como siempre, muy sencillas, muy instintivas y gratuitas. No es necesario ningún tipo de conocimiento y no son las más completas tampoco, es para hacer gráficos un poco saliendo al paso de una forma muy rápida. En ninguna de ellas hace falta registrarse, aunque también es posible. La primera que tenemos delante es Chartify. Pondré los enlaces a las tres páginas en el primer comentario. Y bueno, simplemente escogeremos el tipo de gráfico, tan sencillo como eso. Escogemos el gráfico tipo tarta. Si pinchamos en la etiqueta podemos cambiar el color, como veis, tan sencillo como eso. En la parte de arriba podemos escoger el fondo blanco o negro. Podemos escoger si queremos que nos salgan los porcentajes, bueno, en números o porcentajes. El formato rectangular o cuadrado. Y también si necesitamos subtítulos o solo queremos un título. Tan sencillo como eso. Existen los terrestres, imaginemos que ponemos sí, no, no lo sé. Imaginemos, ¿no? Metemos las cantidades de las personas que dijeron cada una de las respuestas y ya tendríamos el gráfico. Simplemente le damos a generar. Ya veis que sencillo y que intuitivo. Y podemos compartirlo directamente, copiar el link o bajárnoslo, que suele ser lo más interesante. Y ahí lo tenemos, en formato imagen. Para bajárnoslo, como siempre os digo, mejor ir a mostrar en carpeta, guardárselo en el directorio donde nosotros queramos para tenerlo a mano. Y esto es Chartify. Como veis, súper básico, intuitivo y creo que puede ser práctico también y útil para que los alumnos hagan sus propios gráficos. Este es el segundo generador de gráficos. Bastante similar. Diseña tu gráfico, podemos escoger el tipo, imaginemos que escogemos barras. Aquí ya empezamos a tener algunas opciones a mayores. ¿Vale? Escogemos la dirección, escogemos la forma también. Podemos ir escogiendo colores, la apariencia 2D, 3D, etc. Bueno, como veis, hay bastantes más opciones para escoger. Una vez que hayamos decidido las opciones que queramos, decidimos el número de ítems. Aquí podemos decir, como veis, empieza arriba, título. Vamos a poner lo mismo. Cres en los extraterrestres. ¿De acuerdo? Elegiríamos el fondo, y, y, podemos poner algún título o no. Por ejemplo, en el y podemos poner porcentajes. Bueno, veis que podemos escoger tamaño de fuente, etc. Número de ítems. Escogemos 3. ¿Vale? Ponemos los nombres. Sí, no, 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 no lo sé. Habíamos puesto en el otro. Y el sí le habíamos puesto un 30. El no habíamos puesto un 60. Y el no sé habíamos puesto un 10. ¿De acuerdo? Vamos a poder escoger colores, etc. Le damos a siguiente. ¿Veis que podemos escoger tipo de letras, etc.? Bueno, como veis, sigue habiendo. Bueno, aquí es ir investigando e ir viendo cómo queda el gráfico. Porque le damos a siguiente. ¿De acuerdo? Nos aparece el gráfico. Como veis, no he hecho muchos cambios. El tipo de letra puede quedar mucho mejor, etc. ¿Vale? ¿Qué no nos gusta? Le damos anterior. No se pierden los datos. Decidimos, pues, oye, voy a cambiar el tipo de gráfico. ¿Vale? Podríamos cambiar el tipo de gráfico. Le damos a pastel. Le dais a siguiente. ¿Vale? Ponemos número de ítems. 3 otra vez. Como veis, no se ha conservado. ¿De acuerdo? El título. Pero tenemos que volver a introducir estos datos. Sí. No. No sé, perdón. Bueno, como veis, se puede ir escogiendo los colores. No lo sé. ¿Vale? Pieza de gráfico. Esto es, si lo pinchamos, vais a ver cómo sale. ¿Vale? ¿Vale? Si no, nos saldría un tipo gráfico pastel normal. Pero, si lo ponemos de esta manera. 60, habíamos puesto 10. Vais a ver que, bueno, tiene un formato un poco diferente. Fijaros si cambiamos el tipo de letra. ¿Vale? El tamaño de la fuente, etc. Ahora, lo vamos a dejar ahí. Le doy a siguiente. Nos aparecen separados. ¿De acuerdo? Bueno, como veis, he cambiado el tipo de letra. El tamaño no. En este caso, lo que hace lo de poner que sean piezas en lo que es el pastel, en este tipo de gráfico de área de pastel, es separarlo. En vez de aparecer todo unido y todo junto, nos aparece separado. Una vez que el gráfico estuviese como nosotros queremos, simplemente le podemos dar a enviar por correo electrónico, ¿vale? O descargar. Fijaros todas las opciones que tiene para descargar. Bueno, como veis, es un programa más completo, con más posibilidades. Pero, bueno, si queremos que nos quede bonito, pues tenemos que ir investigando, etc. Y por último, quizá el que a mí me ha resultado más útil, es Chart Go, para escoger un tipo de gráfico. Lo que hacemos es darle a empezar. Y escogemos el tipo de gráfico que queremos. Vamos a imaginar que es de barras. Y es muy interesante, pues si tenemos que ponerlo ya de un tamaño determinado, ¿de acuerdo? Con una altura y un ancho determinado, aquí ya podemos escogerlo. ¿Vale? Bueno, como veis, tiene diferentes opciones. Por ejemplo, que tenga leyenda, que se vean los valores, etc. Y los datos que se introducen. ¿Vale? Introduciríamos los datos del eje X y el eje Y. Imaginemos que es sí, no, no lo sé. Bueno, ya no he puesto mayúsculas, ¿de acuerdo? Pero no lo sé. Y en el eje Y, pues tendríamos 60... Bueno, era de revés. No, sí, era así. 30, 60, 10. ¿De acuerdo? Los colores que se pueden escoger, etc. El título, que se me había pasado. Crees en los extraterrestres. Si queremos poner, y de nuevo aquí, imaginemos que ponemos porcentajes. ¿Vale? Vamos a darle, sin más, a Create Chart. Y ya tenemos el cuadro creado, el gráfico. ¿Vale? Como veis, nos da, fijaros, la posibilidad de verlo ya de otras formas. ¿Vale? Y nos da la posibilidad de elegir el que más nos guste. Y luego ya descargarlo. Descargarlo de varias maneras, descargarlo en PDF, modificarlo. Si no me equivoco aquí, al modificarlo, ¿veis? No se perdían los datos. ¿De acuerdo? Personalmente me quedaría con este, pero bueno, es investigarlo un poco y escoger el que nos sea más útil. Por supuesto, puede haber otros más avanzados, pero yo creo que para un uso normal, lo que le podemos dar en el aula, o que para que puedan usarlo también nuestros alumnos a un nivel básico, podría ser útil. Bueno, pues a partir de aquí, como siempre digo, depende un poco de vuestra imaginación. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.